Tienes todo lo que me adora, eres de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Es de todas palabras, de todas Es de todas palabras, de lo mejor de todas Por siempre Por siempre Es de todas 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 Y que usted pierde el cielo Y fue que lo ha conseguido Le voy a confesar De lo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No sé muy bien que hoy Caminar